Mientras yo no la vea vomitando, no me puedo decir que no pueda. No hice nada mal. ¡Fía, fía, fía! ¡Hola! Ya es hora del resumen semanal de reto 4 elementos, así que señora, vaya corriendo por los niños y póngalos en frente de este molitor, porque iniciamos con una broma de muy mal gusto, donde Pablo fingió haber sido derrotado por uno de los retadores, cosa que a ninguno de los de la aldea le pareció nada gracioso. Tan molestos quedaron los equipos que al rastra se le olvidó su mentalidad zen, de amor, paz y ser de luz que estaba cuidando con tanto orgullo y le gritó a sus compañeros en la pista de aire tan fuerte como el Tuca le grita a sus jugadores. ¡Nadie te está hablando a ti! ¡Estoy animando al equipo! Ahora sí no entendí yo. Pablo decide que no hará más berrinches, pero como la famosa historia de Pedrito y el Lobo, todos creen que es una gran mentira. El berrinche ya voy a tratar de no hacerlo. Fernie es poseída por el alma de Gloria Aura y se lesiona fuertemente en una de las competencias, poniendo en peligro su estancia en la competencia. Al parecer este golpe le ha desatado una necesidad extraña de bañarse junto a Yurem. No puedo ir a bañarme contigo Fernie porque voy a ir a lavar los trastes. En el juego por las Feet Coins, Fernie es aclamada por todos los participantes, así que al parecer este golpe, aparte de todo, le ha traído mucho amor. Les quiero aclarar que estos amiguitos míos que tengo aquí a mi derecha van a estar en su cabeza. Si les gustó este reto de Inframont, no se lo pierdan porque pronto Monse y yo haremos lo mismo. Daniela Fainos nos regala una gran recopilación en caídas por su pésima actuación en la prueba de agua. También esta semana, gracias a todos ustedes, llegamos a 100 mil suscriptores en YouTube y 100 mil likes en Facebook, así que de todo corazón y en nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Sigan dejando su like y suscribiéndose para nuevos videos. Gracias a la campaña de Hashtag Reto 4 Bota, hemos podido enfrentar a Rata y a Cervón en una pelea de sumo, así que sigan participando y sigan pidiendo a ver qué participantes y qué retos quieres que hagan. Los Charros no pudieron contra el equipo fitness que se ha convertido en el equipo más fuerte, bueno, al menos del Inframundo, y por segunda vez consecutiva regresan completos a la aldea, no sin antes sacar el estrés imitando uno de los berrinches de Pablo. A la chingada todo. Yo soy el Guaro y nos vemos en el siguiente resumen. Bye.